Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron suficientes para que un juez penal especializado de Ibagué, Tolima, condenara a Wilson Bedoya Díaz, alias Winnie Pooh, a 22 años y 10 meses de prisión como responsable de una ola de homicidios, desatada entre el 2015 y el 2016 por el control de actividades de narcomenudo y otras conductas delictivas en el Tolima. La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales evidenció que el sentenciado hizo parte de un grupo delictivo autodenominado Héroes del Valle, que tendría nexos con la estructura ilegal conocida como la oficina, que tiene injerencia en el Valle de Aburrá. Adicionalmente, se acreditó que alias Winnie Pooh participó en seis asesinatos ocurridos en Ibagué y Ambalema, Tolima. Además de un ataque armado que dejó a una persona herida de gravedad. En este sentido, fue condenado por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La pena impuesta deberá cumplirse en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Gracias por ver el video.